No te puse, no te puse, no te puse, no te puse, no te puse Y si no, cuando se moja, no se vuelve a encender Sabes, si no, la tormenta y no, la que va a caer Y los rayos de la luna, y los rayos de la luna De la luna, de la luna, de la luna Y los rayos de la luna, y los rayos de la luna De la luna, y los rayos de la luna, en la luna, de la luna ¡Gracias!